Hola, buenos días, buenos días amigos y amigas. Ejido, el Fénix, el Fénix municipio de Matamoros, Covila. Hoy 3 de noviembre de 2024, se celebra el día de su aniversario, el día del reparto agrario. O sea que el pueblo está de fiesta. Ahorita a las 10 de la mañana va a empezar el desfile. Vamos a ver qué tal se pone. Se va a poner bonito, anuncian grandes conjuntos, grandes grupos musicales. O sea que vénganse al baile raza, es completamente gratis. Aquí en todo el estado de Covila, vamos a llamar el 100% de los bailes de aniversario son gratis. Completamente gratis. A partir de las 3 de la tarde, la mayoría de las veces. Vamos a llegar a ver cómo está el desfile. Pues ya estamos aquí en el Fénix. Vamos a ver dónde va a empezar ese gran desfile. Bienvenidos al 88 aniversario del reparto agrario Ejido, el Fénix. Ejido, el Fénix. Ahí está Lázaro Cárdenas del Río, orgulloso. Me pregunto yo, ¿por qué no ponemos al otro lado, al otro extremo? ¿Por qué no ponemos al otro extremo del cartelón ese al general Pedro Rodríguez Triana? Si fue la mano ejecutora, claro, por órdenes de Lázaro Cárdenas, que era el presidente en turno, pero debe estar Triana. Aparte fue gobernador de Coahuila, o sea que podía estar ahí. Lo podemos poner ahí en un extremo. Lázaro Cárdenas, bienvenidos al 88 aniversario del reparto agrario Ejido, el Fénix. Y por ahí poner a Pedro Rodríguez Triana. Bueno, ahí está el símbolo de la CNC, Confederación Nacional Campesina, creo yo. O no sé si sea otra unión. Bueno, vamos a... Vamos a ver cómo está ese ambiente. No se oye la banda de guerra. No se oye el... El himno granista. Está muy serio. Vamos a buscar... Dónde, dónde está el ambiente. Se supone que aquí... O termina, o empieza Ejido el Fénix. Bueno, por aquí no, no precisamente aquí, más para allá. Vamos a ver... Vamos a ver dónde... Dónde está el movimiento. Para allá adentro... Está el movimiento. Vamos a ver... Vamos a ver el techumbre. Vamos a ver el escenario para el bailongo. Para la fiesta. Ya debe estar todo casi listo. Ejido el Fénix. Ahí está el hombre de caballo. Acuérdense que hay cabalgata. Junto con el... Con el desfile. Entonces, quiere decir que sí va a haber cabalgata. Está solo todavía. Llegó temprano. Pero ya está bien puesto. Aquí hay Lázaro. Acá hay más caballos, mirad. Acá hay más caballitos. ¿Qué bule, León? Buenos días. Hey, ¿qué hay? ¿Qué? ¿Nomás esos caballos? Ah, ¿no más? Ah, muy bien, órale. Deja llegar a ver qué. ¿Qué vale? Allá está otro caballo, mire. Bonito el ambiente, eh. Aquí quiera ver, aquí está una, un... Un tapanco, una sombra. Vamos a ver. Por eso oíbe la música adelante. Está la venta de gorditas con todo, mire. Con todo está la venta de gorditas. Está la gente ya, ya agarró su mejor, con mejor. Lleven los globos. Lleven los globos. Lleven los globos, están los globos. A ver. ¿Ey de ayer era? Sí, ahí es. Sí, ahí es. Sí, se ve un perrón. Son los globos. que bueno no hay que traer buen sombrero para el aniversario para que aguante los demás aniversarios como es amigo también está perfecto y lo que el desfile es de los más largos pero el hombre se siente no era más una vuelta hasta el estable y agarramos la curva que comenzó de frente pero es más para su área hacer la hambre para que hambre el fénix coahuila ahora le a que lo que es sombrero se despeina dice poco pelo pero bien peinado dice el dicho hay que verán de matamoros y ahora qué bien fénix ahora él es el presidente de matamoros y también el amigo charro y ahí debe estar ya por ahí el charro Miguel Ángel Ramírez Miguel Ángel Ramírez alias el charrito y mejor conocido en el ambiente populacho con el charrito el charrito así lo identifica y lo conoce toda la raza el charrito buen pelado re elegido así es se re eligió ahí está ya la preparación mira esta va a ser la punta la realidad ahí está la punta del tren cuidado con los gordos ahí está el tamborazo oiga tamborazo bonito se le ganas don Benito Rubio ah saludos para don Benito Rubio el youtuber número uno de donde? de Torrio Covila de toda la región lagunera a toda la región lagunera que andamos aquí en el Fénix saludos como se llama el tamborazo el tamborazo come cuando hay jajaja tamborazo come cuando hay jajaja tamborazo come la escuela la escuela la escuela primaria Ricardo Flores que dices como andas? hay que darle machín aquí andamos acabamos de llegar vamos a ver que hay adentro ahi esta el acto cívico no caigo no caigo mucha gente vamos a ver hasta mariachi la cosa era vamos a poner con todo esta el mariachi mira mariachi mariachi y se va a poner con todo esto ahi están los del mariachi ya puestos y dispuestos como se llaman mariachi mariachi regional muy bien de torreón de donde muy bien mariachi regional nos va a acompañar ahora les soplan con ganas eh bueno ahora sí que un gentío de gente tiene candado ahí están las 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 corristas las cachiporras y las goritas no deben faltar aquí en la región lagonera ahí era Floritas de harina Bien ricas Es el de pues Y acá está Y acá está la tambora Ahí están los sombreros Baratos Muchas tamboras A ver cual sopla mejor Échenle Tamborazo de Tony Macías Otro se va a poner con todos señores Con todo Con todos Acá están los otros Como es cuando hay Mira Aquí está la La mero mero Del Fénix Comisario de Gidal No más que no te de sombrero Que me sirve de Gidal Muchas tamboras Un mariachi No, se va a poner con todo esto Se va a poner pero Al cien Ahí está la banda de guerra Es la que va a hacer la guardia Es la que va a hacer la punta La banda de guerra De aquí No sé de donde Pero De donde es la banda de guerra De Coyote De Coyote Sí Banda de guerra De aquí De Coyote Bien uniformados Impecables 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 Ahí está el mariachi De volada Dijo Échenle Ahí está el mariachi La música mariachi La voy a evitar Porque la música De mariachi Toda a nivel mundial Tiene derecho Porque no sé Alguien se le gustó Alguien se le gustó Registrar la música mariachi Y ahora sí que es de él No podemos reproducirla Sin pagar derechos Entonces vamos a tratar De evitar La música de mariachi De modo Así es la vida No se puede Galera Muchachotas Aquí en Fénix Está brillando el sol Me traje mi lente oscuro Bueno Sin más Más Pregamos Lo vamos A ver Especipo de esto Sí No me traje mi lente oscuro No me traje mi lente oscuro Gracias.